Hugo López-Gatell y Rebeca Peralta, tras cuatro años de relación y un hijo en común, celebraron su matrimonio en una íntima ceremonia en la Ciudad de México. Rodeados de amigos y familiares, consolidaron su unión en un evento que marcó una nueva etapa en sus vidas. Este evento se celebró el sábado 3 de agosto. El enlace matrimonial se llevó a cabo en el exclusivo Jardín Lambú, ubicado en Lomas Altas, reuniendo a la pareja con seres queridos y destacados funcionarios de la 4T. Entre los invitados estuvo Mardonio Carballo, quien expresó sus felicitaciones a los recién casados a través de las redes sociales, destacando la importancia del evento. Para la especial ocasión, Rebeca eligió un elegante vestido de encaje blanco y un peinado semi-recogido con un delicado tocado, mientras que López-Gatell optó por un distinguido smoking azul marino. Las fotografías filtradas en redes sociales mostraron la elegancia y sencillez que caracterizó la celebración y la sofisticación de los atuendos. A pesar de su tendencia a la privacidad, la relación de López-Gatell y Peralta captó atención pública desde 2020. Fueron fotografiados en un restaurante de la Ciudad de México y luego vistos en un viaje a Oaxaca. Su vida compartida culminó con la bienvenida de su segundo hijo en enero de 2022, sumando a su familia. Conocido por ser el vocero de la pandemia, Hugo López-Gatell es un reconocido médico y político. Su formación académica y profesional incluye especialidades en medicina interna y epidemiología, con estudios realizados en la UNAM y Harvard. Fue subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud durante la pandemia de COVID-19 en México. Antes de su rol en la pandemia, López-Gatell tuvo una distinguida carrera en salud pública. Fue director de epidemiología en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, y colaboró en investigaciones sobre salud pública. Continúa influenciando la política de salud como coordinador general de política y gobierno en presidencia.